Buenas buenas como andan gente acá estamos en otro nuevo vídeo después de las vacaciones en familia por el norte volvimos a agarrar la moto en realidad nunca dejamos la moto pero bueno llegamos de vacaciones teníamos que solucionar algunas cositas como por ejemplo la estafa que sufrí con la benelli que bueno si no vieron el vídeo se los voy a dejar acá arriba y después por otro lado también bueno la adquisición de la nueva máquina que si todo sale bien ya habré sacado el test drive que también se lo voy a dejar por acá arriba de todas maneras acá le muestro la máquina así que bueno y hoy seguimos con fede con también la nueva adquisición todavía no le hicimos el test drive pero bueno ya le vamos a dar caña a la bogue así que si quieren que haga el test drive pongan en los comentarios que sí que hagamos el test drive que se la caguemos a palo a fede la tuvimos usando igual tuvimos una semanita ahí dándole bastante usándola para hacerle un par de kilómetros así que bueno y qué vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer todo camino de tierra vamos a probar estas dos máquinas que supuestamente dice que son de trial que son para este tipo de camino y nos vamos a ir a un bolichito rural bien rural si más conocido como pulpería de vergara y bueno vamos a ir ahí vamos a comer un tanguchito y vamos a probar las naves a ver cómo se comportan en este tipo de camino y bueno también quiero aprovechar para decirle que este tipo de camino vamos a hacer con mi amiguito de comodoro nico quinteros acá me están pasando la data porque se me va un poquito pero bueno este tipo del camino no preparate que cuando vengas vamos a dar unas vueltitas y mira esta es la nueva máquina te la voy a prestar para que sacas a dar una vuelta como te preste el dominar la otra vuelta así que bueno sin más preámbulos vamos a hacer viaje aquí ¡Gracias! 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 Bueno acá estamos no estaba en los planes pero pasaron cosas tuvimos que nos encontramos con un camión que bueno no nos dejaba ver así que le erramos el camino y seguimos largo y miren donde terminamos en Olide terminamos acá en el pueblito este hermoso pueblito del que también tenemos video acá les voy a dejar el enlace vinimos con la columna tardecita y disfrutamos de este hermoso pueblito que tiene la localidad de Bransen que es Olide así que bueno acá estamos preparando las máquinas vamos a seguir viaje ahí está Fede saludando como se porta la expul eh la verdad bueno la bogue también un caño un caño hasta ahora viene dando buen resultado tuvimos ahí un bache que agarramos con la expul una tierra suelta y una huella y casi quedamos mirando el cielo pero no nos zapamos así que bueno vamos a seguir viaje nos vemos gente nos vemos 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 Las imágenes que acaban de ver son del boliche de Vergara Un boliche que está ahí en un pueblito muy muy chico Según lo que me dijo la chica que nos atendió Son 10 habitantes Y dice que más o menos hay entre 5 y 15 kilómetros de distancia Así que imagínense Y bueno Miren el puente Miren Campos Uruguay La estructura de hierro del puente viejo Las naves ahí descansando un poco Tengo un poco de fresco Hay bastante viento Había empezado a sacar a Wally para que Para sobrevolar el puente Pero no es aconsejable No sé si seguramente escuchen El ruido que hace Y bueno y después se me Desapareció la La aplicación Así que muchos indicios Lo tengo que usar Vamos a seguir Filmando con teléfono Y con GoPro Siguiendo con estos caminos rurales Que la verdad que muy bueno Muy entretenidos Así que bueno vamos a seguir viajando Música 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 Música